¡Motantity! ¡Yeah! ¡Check it out! Si oye el rumor de empregona Que dice así El yerberito llegó Llegué Traigo hierba santa A la garganta Traigo crecíma Calincha a sol Traigo a tres caminos Pa' tu destino Traigo la rueda Pa' el que tortuva Ay, ven, tengo a baja Pa' la gente flaca Y el aposote Para los duros Ven y ven Pa' el que no ve Y con esta hierba Se casa usted Y con esta hierba Se casa usted Pa' tu destino Y con esta hierba Se casa usted Oye, yo traigo Ca' y simón Pa' linchazón Y con esta hierba Se casa usted Ay, que yo traigo Hierba santa Pa' la garganta Para la reina La dueña De la música latina Paso de a mi admiración Y mi canción Tan sentida El mundo entero Te aclama Por darle voz Y alegría A tu sentir Y en nombre De Puerto Rico Traigo un cantar Para ti Venezuela y Paraná Colombia y Dominicana Ponte Cámara Toda tierra montillana Ponte Cámara Tiene una deuda contigo Ponte Cámara Pues me duele Punto Fijo Ponte Cámara Referencia sin igual Ponte Cámara Para el que quiera llegar Ponte Cámara Al alma de los latinos Ponte Cámara Viva Celia Viva Cuba Ponte Cámara Viva la rumba y el sol Ponte Cámara Y la América latina Ponte Cámara Que te vas en tu corazón Ponte Cámara Viva Celia la señora Ponte Cámara Cabecita de algodón Ponte Cámara El mundo entero la quiere Ponte Cámara Pero más La quiero yo Ponte Cámara Si oye el rumor De un pregona De un pregona Ponte Cámara Ponte Cámara Ponte Cámara